Instituto de Administración Pública del Estado de México IAPEN TV Una ventana a la Administración Pública Mexiquense Buenos días El Instituto de Administración Pública del Estado de México les da la más cordial bienvenida al seminario Iniciativas para los Retos del Estado de México 2017-2023 El tema que nos ocupa el día de hoy es Iniciativas para la Política Ambiental en el Estado de México y me permito presentar a quienes nos acompañan El Maestro Mauricio Valdés Rodríguez, Presidente de IAPEN A la Maestra Karina Avila Islas de Red de Monitorio Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México Muchas gracias Al arquitecto Enrique Collado López Bienvenido Consumidor Ambiental Y ya está aquí, pero nos acompañará en unos minutos El Maestro Jorge Sánchez Gómez También con el Instituto Ambiental Ahí ya está, se salió Muy bien Se cede el uso de este micrófono al Maestro Mauricio Valdés Muy buenos días tengan todos ustedes Y me da mucho gusto saludar en particular a quienes nos hacen el honor de participar En esta reunión Le agradezco al arquitecto Enrique Collado López Consultor Ambiental Quien siempre tiene la buena disposición de participar con el Instituto Y también, desde luego, también a la Maestra Karina Avila Islas Que nos hacen favor de transmitirnos sus conocimientos, sus preocupaciones Y desde luego al Maestro Jorge Sánchez Que es consultor ambiental también Y que ya nos ha hecho el favor de presentar sus propuestas, sus puntos de vista Como ustedes recordarán Durante la pasada campaña electoral Nos reunimos un grupo de expertos de diversos temas Para plantear a los candidatos Entonces, candidatos de varios partidos Al gobierno del Estado Cuáles serían los principales retos que observamos Respecto de nuestro Estado Para darle un contenido Digamos, de las preocupaciones que tenemos Quienes nos hemos dedicado a estudiar diversos temas De ahí derivamos entonces Inclusive una publicación Que está en línea En la página del Instituto Para quien desee consultarla Y que se llama Retos para el Estado de México 2017-2023 Derivado de esto entonces El Centro de Políticas de Gobierno De nuestro Instituto Nos ha sugerido El reunirnos nuevamente con los comités Para que a través de estos comités Entonces, podamos ya darle ahora un contenido propositivo A esos retos Si tenemos esos retos Esas oportunidades Ahora, cómo vamos a plantear La solución o la atención De esos retos Y de esas oportunidades Así es de que Hoy vamos a iniciar con estos Foros Que constituyen todo un seminario La palabra seminario Es muy atinada para esto Porque seminario significa Semillero Y lo que vamos a generar Precisamente es un Semillero de ideas Que esperemos le sirvan Al gobierno del Estado Encabeza el enciado Alfredo Del Maso Maza Y que lo haremos también Llegar a través del Comité de Planeación Del Desarrollo Del COPLADEN Del Estado de México Ya fue convocado El Comité Para iniciar foros Próximamente Y nosotros le haremos llegar Todas estas propuestas Como seguramente otras organizaciones Lo harán No se trata Y esto me parece Importante destacarlo No se trata de llenar de propuestas Un foro Ni de llenar de propuestas Al Comité No, se trata de dar Verdaderas propuestas De solución Y de políticas De gobierno Que ayuden A que la orientación Del gobierno Principalmente En los temas Presupuestales Y en los temas De ejercicio De autoridad Se canalicen Adecuadamente Este país Es un país Pobre De escasos recursos Y lo que tenemos que hacer Es precisamente Atinar A que lo que hagamos Con esos recursos No solo sea eficaz Sino sea también Eficiente De ahí entonces Deriva que Invitemos a Expertos En estos temas Hoy empezaremos Con el tema De iniciativas Para la política ambiental En el Estado De México Vamos a continuar Con los otros temas Que fueron objeto De los retos Pero algo que me parece Muy importante Subrayar No, no vamos a agotarlos Son muchísimos Los temas Pero lo que Si se ha estudiado Bien Lo que se tiene Preciso Inclusive Se prestaría Hasta para Generar Si así Se requiriera Un debate En término De opciones Porque así Así es como Se elabora La política Gubernamental Lo que requerimos Es tener Una propuesta Y con esa propuesta Generar Ese debate De ideas Para que Entre diversas Opciones Y no alternativas Porque alternativas Nomás sería Una u otra No, aquí hay Diversas Opciones Podamos elegir La que mejor Se adecue A la situación Que queremos Resolver Así es de que Bienvenidos todos A este Seminario Y Les deseamos Que haya mucho éxito Por bien del Estado Agradezco a quienes Nos sigan aquí Por esta red De Facebook Live Que Va a permitir Inclusive Que participen También con nosotros Ponemos a su disposición El correo Del instituto Si quieren enviarlo Es Presidencia Arroba Yapen Punto Org Punto MX Vamos desde luego A pasarlos Para que ustedes Los puedan registrar Para que participen Pueden decirnos Si están de acuerdo O no están de acuerdo O si tienen alguna Propuesta mejor Inclusive De lo que puede Significar Porque A pesar de que Uno se dedica a estudiar Luego un tema Pues que creen Que hay quien Anda por allá En la calle Que con sentido común Luego nos corrige La plana Y nos da soluciones Que no habíamos observado Tal vez porque luego Nos da lo que se llama La ceguera de taller Y nos metemos Tanto a ver Un tema Que perdemos A veces El contexto Esto es cierto Que es un tema Por demás relevante Por demás relevante Nos va la vida En el tema De política ambiental Nos va la vida Y nos va La posibilidad De mejorar Nuestra salud Porque la política ambiental Precisamente Tiene el impacto En el tema De salud ¿Cuánto vale la salud? Todo Un pueblo Que no tiene salud Miren Vean lo que está pasando Ahora en Calcuta Estas escenas Verdaderamente Tristes Lamentables Peligrosas De cómo ve uno A la población Inclusive Cubierta Con tapabocas Porque no pueden Ya ni respirar No, no queremos Llegar a eso Desde luego Y por el contrario Bueno Quienes Estamos acostumbrados A vivir En alguna Población rural Como es Mi caso Particular Pues Desde pequeños Amamos La naturaleza Y queremos Que se conserve así Que el agua Se cuide Que la tierra Se cuide Que las plantas Se cuiden Cuando vemos Cada vez Que viene La lluvia Como el Plántum Que está ahí De manera Permanente Nos vuelve a dar Lo que se llama El verdor Y entonces Recordamos aquello De que Viejos los cerros Pero reverdecen Pero reverdecen Mientras haya Un buen ambiente Porque Si se pisa El plántum O se destruye Pues se va acabando La planta también En fin Vamos a escuchar Con mucho interés Y yo les reitero Mi agradecimiento Por su participación Vamos a escuchar En primer término A la maestra Karina Ávila Islas De la red De monitoreo Ambiental De la Secretaría Del Medio Ambiente Del Estado De México Sobre Políticas Para el control De la contaminación Atmosférica Y déjenme un poquito Poner El énfasis En algún otro tema Vinculado con Los Que vamos a tratar Nos preocupa mucho La impunidad En materia de justicia Pero si hay un tema En donde la impunidad Es todavía mayor Es en el tema Ambiental Mucha gente Ni siquiera se da cuenta De que comete Delitos ambientales Y otros Que se dan cuenta Pues Lo rebasan Porque no hay la capacidad Gubernamental Para enfrentar el tema Pero las políticas Precisamente ayudan Para eso Así es Que démosle Un aplauso Muy cálido A Karina Con nuestro agradecimiento Y esperemos Su participación Muchas gracias Muy buenos días A todos Maestro pues Muy agradecida Por la oportunidad De participar Celebro mucho Que este ciclo De conversatorios Inicien Con el tema Ambiental Porque es un Reconocimiento A la importancia Que debemos dar A la prioridad Que le debemos dar Y honrada De compartir la mesa Por supuesto Con el arquitecto Enrique Collado Con Jorge Sánchez Que son Pues quienes han abierto El camino De la política ambiental En estos 25 años Que ya El Estado de México Cumple Yo voy a hablar Del tema De calidad Del aire Que es un tema Que ha venido Ocupando Un lugar prioritario No solamente Porque Tenemos ya 25 años Evaluando Y midiendo La calidad Del aire En México Sino Sino porque Además Estos años De experiencia Ahora han venido A tener Un respaldo Muy importante Con el impacto Mediático De la agenda Climática ¿No? Hemos visto Que son dos caras De una misma moneda El tema El tema El tema del cambio Climático Lo que ha hecho Es posicionarnos Y llamarnos La atención De que tenemos Que reducir Nuestras emisiones Contaminantes Entonces Este respaldo De la agenda Climática Ha hecho Que este tema Se estudie Cada vez más Que los datos Que tenemos De hace 30 años Se analicen Cada vez Con mayor reflexión Y quisiera Recordar Cuatro datos Importantes Para dimensionar La importancia Del tema De la calidad Del aire Que ya hemos hablado En otras ocasiones Pero que es importante No perder de vista Porque ahí La importancia ¿No? El primer tema Pues es el tema De la salud Que el maestro Ya nos refería El estudio más reciente Del 2016 Del Banco Mundial Nos decía Que la contaminación Atmosférica Pues es la cuarta Causa de riesgo Vital a nivel global Es un tema Que compartimos En el mundo Es una preocupación Que compartimos Y esto porque Una de cada 10 Muertes prematuras Están asociadas Pues a lo que están Respirando Las nuevas generaciones ¿No? No podemos Quitarles la oportunidad De vivir en un entorno Sano Entonces El primer tema Es el tema De salud El segundo tema Pues es el impacto En la economía Que también condiciona El desarrollo De todos Se estima Que en el sistema De cuentas Económicas Y ecológicas Del INEGI Evaluó Que por degradación Y agotamiento De nuestros recursos Naturales Estamos perdiendo Alrededor del 5% Del producto interno Bruto anual Eso es lo que nos está Costando en términos Económicos Pero de este 5% Global El 3% Es por contaminación Y degradación En la calidad Atmosférica De manera que Es un muy alto Precio El que estamos Pagando Por no estar Actuando En este tema En tema De productividad Alimentaria También Estamos arriesgando Mucho La exposición De los cultivos A oxidantes Fotoquímicos Y a otra serie De contaminantes En la atmósfera Y también En el suelo Nos están dando Una pérdida De productividad Entre el 14 y 60% Este fue el resultado De un estudio Que se evaluó Para 20 municipios En el centro del país En avena Y maíz Recordemos que el maíz Pues nos da identidad Nos da Es un signo De agaigo Y entonces La productividad Alimentaria También está en riesgo Y solamente Recordar Que hay grupos Muy vulnerables Los pequeños Menores de 5 años Y los adultos Mayores Expuestos A una calidad Del aire No adecuada Pues tienen Mayores riesgos En su salud La siguiente Por favor Y este es el dato Más reciente De este año 2017 Donde se evaluó No solamente Estos tres datos Sino también Cómo está afectando La contaminación Atmosférica El desarrollo De las plantaciones Forestales Hemos venido Trabajando Bajo la idea De que los árboles Van a capturar Carbono De que los árboles Van a regular El clima Pero resulta Que también Por la calidad Del entorno Atmosférico En el que se desarrollan Las plantas Pues hay una pérdida De hasta un 67% En la formación De biomasa Que a final de cuentas Es lo que nos genera La captura de carbono Y la que se asocia Con todos los demás Beneficios ambientales De los árboles Entonces Con estos cuatro datos En mente Dimensionamos La importancia De este tema La siguiente Por favor Y bueno Les decía Sabemos Desde hace Ya casi Treinta años Desde hace Veinticinco años En el Estado De México Cómo está La calidad Del aire Contamos Con veinticuatro Estaciones Distribuidas En todo nuestro Estado Quince En el Valle de México Y siete En el Valle de Toluca Y medimos Solamente cinco Tipos de gases Contaminantes Hay que pensar También que hay Una serie Pues infinita De elementos Contaminantes En la atmósfera Pero solamente Cinco gases Están normados Y son con los que Se evalúa La calidad del aire Adelante Por favor Esta es La serie histórica De datos No se alcanza A apreciar el color Pero en general La franja amarilla De cada año Lo que nos representa Son los días Que tuvimos Con calidad del aire Regular De acuerdo al índice De calidad del aire Y hacia arriba La franja naranja Y roja Son días Con calidad del aire Mala E incluso Extremadamente mala Los piquitos En color Más acentuado Son calidad del aire Extremadamente mala Y vemos que Franjas verdes Realmente Pues ya son Muy poco frecuentes ¿No? El último La última parte Verde fue en el año 2013 Con días de calidad Del aire Buena Y de ahí Hacia acá Pues estamos Respirando todos los días Una calidad del aire Regular Esto lo que nos dice Es que la política Que hemos implementado En los últimos Treinta años No nos está dando Resultados satisfactorios Y que es necesario Hacer algo más La siguiente Por favor ¿Cuáles son las causas De esta contaminación? Difieren Dependiendo De la actividad Que se desarrolla En cada ciudad En el caso Del Estado De México Tenemos Evaluadas Las dos zonas Metropolitanas Para el caso De la ciudad De Toluca De la zona Metropolitana Del Valle De Toluca La principal El principal Contaminante Que nos da Índices de calidad Del aire No adecuadas Pues son las partículas Menores A 2.5 Y a 10 micras Esto es particularmente Importante Porque hablamos De fracciones Muy pequeñas De materia 2.5 micras Son 2.5 milésimas De milímetro Tienen un potencial Para penetrar En nuestro sistema Pues muy importante Por lo cual Es particularmente Destacable Hablar Del tema De partículas Y Las fuentes Que originan Estas partículas Pues son las Denominadas Fuentes de área Son todas estas fuentes Que se aglomeran En las ciudades Son estas fuentes Pequeñas Pero que en conjunto Generan una fuente De contaminación De área Hablamos De Los Negocios Por ejemplo De comida La rosticería Junto a una tintorería Junto a una Estación de gasolina Quizá Y el tráfico Asociado a todas Estas actividades Que en una área Se conglomeran Pues son las Denominadas fuentes de área Y es la emisión De partículas Además De los suelos No pavimentados Y suelos Erosionados Del área Periurbana En el caso Del ozono Que es el principal Contaminante Que tenemos En el Valle De México Es indudable Que la fuente Precursora Pues es el transporte Así es de que Tenemos muy claramente Evaluada La calidad del aire Muy claramente Identificadas Cuáles son las fuentes Y lo que tenemos Que hacer Pues es actuar La siguiente Por favor Hemos hecho esfuerzos En México Desde hace ya Treinta años O más Incluso La primera medición Se dio en 1956 Por encargo Del programa Panamericano De la salud En la Ciudad de México En 1991 Nace el programa Integral contra la Contaminación Atmosférica Que ya alarmaba Sobre los datos Que se estaban generando En la Ciudad de México Esto fue en 1991 Y de ahí hacia acá Cada vez que tenemos Un periodo de gobierno Tenemos programas Para mejorar La calidad del aire Quiero decir Que en todos los casos La evaluación Del cumplimiento Nos da resultados De hasta un 90 O más Incluso el 100% De medidas cumplidas Pero como decía Yo hace un momento Pues lo que vemos ahora Es que estas medidas Pues no han sido suficientes Así es de que Hay que cambiar La manera en que Estamos abordando El problema Para tener otros resultados El más reciente Pues es el El programa Para mejorar La calidad del aire Del Valle de Toluca 2012-2017 Ya cerró su periodo Y ahora el gran reto Es justamente Hacer un programa Estratégico Que pueda disminuir Los días Con calidad del aire Mala En el Estado de México La siguiente Por favor Así es de que Pues tenemos Muy claras Las acciones necesarias En primer lugar No podríamos Hablar de tener Un impacto Interviniendo En otras áreas Si no intervenimos En el transporte Automotor En el transporte De carga Y en el transporte Privado Es una acción Necesaria Es una condición Necesaria Pero no suficiente Diríamos Además de esto Pues controlar Las emisiones De nuestras casas Las fugas De gas LP En la Ciudad de México Son Han sido evaluadas Como un importante Precursor del ozono En el caso De la ciudad De Toluca Pues bueno De la zona Metropolitana Del valle De Toluca No tenemos Tan claro Ese dato Porque el ozono No es nuestro Foco de atención Todavía Pero en el caso De las partículas Pues si tenemos Otras fuentes Asociadas Como es la quema A cielo abierto De los pastos Cada vez que se va A iniciar Una temporada De cosecha O de cultivo Y pues todas Las actividades Que mencionábamos Hace un rato Comercios Servicios Estaciones De servicio Y los flujos Vehiculares De una ciudad La siguiente Por favor Así es de que Ahorita el gran reto Es generar Un programa Integral Sabemos todos Los que estamos Aquí Que el tema De medio ambiente No puede abordarse De otra manera Que no sea Como es la propia Naturaleza De los procesos Ecológicos Es de manera integral De calidad del aire Y cambio climático Por lo que decíamos Son dos caras De una misma moneda No es casualidad Ahora Inició esta semana La COP 23 Ya La conferencia Del panel intergubernamental De cambio climático En Alemania Ahí se está discutiendo Estas dos semanas Van a estar hablando De los avances Después de la De la De la COP de París La COP 21 Terminando Esa conferencia Inicia la conferencia En Nairobi De las Naciones Unidas Del programa De medio ambiente De Naciones Unidas Para abordar El tema De contaminación Atmosférica Y no es casualidad Están Son dos temas Que están Muy ligados Y que tienen Que abordarse De manera Sistemática Y tener Una perspectiva De cuenca Hacia el año 2030 ¿Por qué Al año 2030 Afortunadamente A diferencia De los programas Que se desarrollaron En los últimos 30 años Ahora contamos Con un faro Muy importante Que son los objetivos Del desarrollo Sostenible Este faro No lo traíamos A nivel global En los programas Que antecedieron Para abordar El tema De calidad Del aire Ahora En los objetivos Los 17 objetivos Del desarrollo Sostenible Ocho de esos 17 objetivos Tienen que ver Con el tema Ambiental E inciden Directamente En la calidad Atmosférica Si es de que Tenemos esa guía Estos objetivos Del desarrollo Sostenible Cuentan con 169 metas Muy específicas Pero además Con 230 Indicadores Que están siendo Evaluados Y que van a ser Evaluados De aquí A esta fecha Asimismo La agenda Climática Está posicionada Con un horizonte Al 2030 Así es que Para el Estado De México Tenemos que avanzar En esa misma Con ese mismo ritmo Y elaborar Un programa Integral De calidad Del aire La siguiente Por favor Y ahora Quisiera hablar De cuatro Componentes Estratégicos Que deberían De incluirse En un programa Integral Con miras Al 2030 El primero Ampliar la cobertura De monitor Atmosférico El mapa El mapa Del Estado De México Nos indica Que solamente Bueno Es el mapa De ubicación De las estaciones Automáticas Que miden La calidad Del aire Y solamente Tenemos una cobertura Con 24 estaciones En 20 municipios Del Estado Pero En el plano Que tenemos Del otro lado Lo que vemos Es que la dinámica De vientos Desplaza la contaminación Hacia otras zonas Que no tienen Una estación De monitoreo Para evaluar La calidad Del aire Aquí ¿Qué es lo más Importante? Observar Que si aquí Estamos generando Emisiones Probablemente Una gran parte De estas emisiones Se van a desplazar A sitios Que pareciera Que son Prístinos Que son Todavía Con una calidad Del aire Muy adecuada Pero Pues que no tienen Un lugar Una estación De monitoreo Que puede evaluar La calidad Del aire Esto además Puede fortalecer Mucho La instalación De equipamientos De salud Porque si nosotros Tenemos datos De calidad Del aire Que están impactando En enfermedades Respiratorias O cardiovasculares En sitios Que a lo mejor No son Totalmente Urbanizados Aún Pero Que están Recibiendo El flujo De contaminación De otra zona Entonces El primer gran reto Es ampliar Esta cobertura Y tener Los sitios De monitoreo Estratégicamente Ubicados De acuerdo A la dinámica De vientos Que también Tenemos observada Desde hace 30 años Paralelamente Cuando se ha medido La calidad Del aire Se miden Parámetros Meteorológicos Tenemos los datos También De desplazamiento De vientos Desde 1993 A la fecha Entonces sabemos Qué curso llevan Y sabemos Pues en dónde Deberíamos De ampliar Esta cobertura Quiero decir Quiero decir Que en 1993 El Estado De México Inicia Con el monitoreo De calidad Del aire Instalando Siete estaciones Y hoy 2017 Las estaciones Que maneja El Estado De México Son siete Entonces Necesitamos Ampliar Esta 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 Información Y Generar Datos Estratégicos Para actuar La siguiente Por favor Que es El segundo Componente Ay Muchas Gracias Qué amable El segundo Componente Del que Quisiera Hablar Es de Empezar a incorporar El uso de Tecnologías De información Y de comunicación Para el control De emisiones En sitios Prioritarios Nosotros sabemos Por ejemplo Que Toluca O que Ecatepec Son sitios Donde hay Un gran problema En tema de contaminación Pero hay que irnos Al nivel Micro No es Todo Toluca Lo que nos Genera Donde están Los nudos De contaminación O las fuentes Emisoras Aglomeradas De contaminación Hay sitios Muy específicos Que sabemos Donde hay que dirigir Las acciones De control Y es muy claro Por ejemplo Si yo tengo Ubicada la zona Aquí es una foto Representativa De Juárez Y primero de mayo En la ciudad De Toluca Si tengo una zona De conflicto vial Donde además Hay equipamientos Educativos Donde hay población Vulnerable Que son los pequeños Y un centro De servicios Que atrae Y de comercio Que atrae Viajes Automotores Pues lo ideal Sería No iniciar Acciones de bacheo Por ejemplo O acciones de poda No entorpecer En horarios Que son Pues críticos Y que levantan Y que incrementan Las emisiones Entonces La idea es actuar Con sistemas De información geográfica Donde podamos tener Polígonos De intervención Muy claros Al interior De las ciudades Que ya sabemos Que tienen problemas Altos de contaminación Y enfocar los recursos Hacia la atención De estos De estos polígonos De intervención Porque además Hay otra cosa importante No tenemos Y le hablo Desde la experiencia De haber formado Parte Del área De medio ambiente En el municipio De Toluca No tenemos Bases de datos De fuentes De emisiones Digitalizadas Nuestros expedientes Todavía Suelen ser En papel De las emisiones Por ejemplo Que puede generar Una tintorería O algún comercio O servicio En la ciudad Todos los expedientes Son en papel Necesitamos ya Incorporar las tecnologías De la información Para empezar a generar Esas bases de datos Que a la vuelta Nos den Luz sobre Cómo actuar El otro componente Del uso De tecnologías De información Y de comunicación Tiene que ver Con descongestionar Los servicios administrativos En el centro De las ciudades Esta es Una tabla Resumen De los trámites Ambientales Exclusivamente Que sigue Un particular Para emprender Un negocio Un comercio O un servicio Son cinco trámites Ambientales Que generalmente Solicitan la misma Información Para darse de alta Es credencial De identificación Datos De negocio Y estos trámites Se traeran Entre dos semanas Y un mes Entonces Estamos Y van a diferentes Dependencias La idea Es poder tener Una ventanilla única De servicios administrativos Que genere Todos estos registros De manera única Y solamente Se estén evaluando De manera anual Y tener Estas bases de datos Para que el cumplimiento Pueda generar Certificados De reconocimiento De calidad ambiental En comercios Y servicios Todos reconocemos Muy bien El tema De certificación De industria limpia Que está dirigido Por parte de la Profepa A industria En el ámbito estatal También se atiende El tema De certificación En industria Pero cuando hablamos Ya en el nivel local Nadie reconoce A ese comercio Que está cumpliendo Con toda la normatividad A ese restaurante A esa Tortillería Que está cumpliendo Con sus registros De medio ambiente No los reconoce En ningún municipio Y esas son Las fuentes de área Que nos están generando Problemas en las ciudades Así es de que Nosotros tenemos Que avanzar Con certificados O reconocimiento De cumplimiento Ambiental En estos comercios Y servicios Que son Los que nos Van a ayudar Verdaderamente A disminuir La contaminación No solamente De calidad del aire Sino en los demás medios El otro componente De tecnología Es obviamente Una aplicación móvil Donde todos Podamos consultar En momento Al momento Cómo está La calidad del aire Y si soy una persona Que tiene un problema Respiratorio Si soy una persona Que ahorita Está enferma Pues no me expongo A salir a la ciudad Simplemente con revisar Una aplicación móvil En la Ciudad de México Ya la tienen En la Ciudad de Guadalajara Me parece que también Nosotros necesitamos Ya tener esta información En la mano Para que podamos Reconocer Qué es lo que estamos respirando El tercer componente Del programa integral Tendría que ver Con la erosión El control de quemas Y de erosión En el área periurbana Los cercos vivos Y los muros verdes Que nos eviten Que el desplazamiento De polvos Se aglomere Junto con las emisiones Contaminantes En el centro De las ciudades Pues esto es una necesidad Caminos erosionados Tierra sin cultivar Y la quema De pastizales De cada año Nos generan Una gran emisión No solamente De partículas Sino también De forzadores climáticos ¿No? Como es El tema del carbón Y el cuarto componente Que sin el cual No se podría Lograr verdaderamente Un impacto Es Encausar el desarrollo Urbano Orientado al transporte Tener este nuevo modelo De desarrollo urbano Incorporado en los planes Municipales Para que las ciudades Sean Diseñadas Sean Planificadas De manera Que se pueda tener Una articulación Multimodal En los modos De transporte Y en base A ello Generar ciudades Compactas Generar ciudades Con usos De suelo Mixto Que sea una ciudad Vivible Y que no sea Una ciudad Ocupada Pues por Los automóviles ¿No? Esta es una condición Verdaderamente necesaria Para todos los casos Y bueno Quería comentar Que estas propuestas De intervención En materia De calidad Del aire Han sido discutidas De manera Muy detallada En la escuela Iberoamericana De administración Pública Específicamente Para el caso De Toluca La publicación Va a estar Muy reciente Creo que hoy Ya salió publicada Este De manera Que está muy estudiado Y creo que podemos Dar tiros de precisión En estas ciudades Que están impactando Hoy en día A 12 millones De habitantes Del Estado De México Entonces Pues por mi parte Yo estaría muy atenta Creo que Ahora es el momento De reflexionar Después de 25 años Y cambiar la manera En que estamos haciendo Las cosas Porque Como bien dicen Somos la última generación Que puede hacer algo Verdaderamente Para revertir La problemática Ya Los niños Que nacen Hoy en día Nuestros hijos Nuestros nietos Quizá les estamos Negando una oportunidad Y es su derecho Entonces Pues por mi parte Esa sería la intervención Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A la maestra Ávila Islas Nos deja realmente Con Muchas Preguntas Sin duda Yo Solamente Me quedo Con algunas Reflexiones Y ojalá Que en Otro momento Nos pueda ayudar A pensar En términos De medidas Como si fuera Ella la doctora Y nosotros Los pacientes Y nos pudiera Hacer una receta Y nos dijera Mire En el diagnóstico Ustedes tienen esto Y la medicina Que les recomiendo Es esta Algo así Un poco más Esquemático Pero les voy a decir Algo que ahorita Estaba Reflexionando Hablamos de ciudades Inteligentes Pero resulta Que Este concepto De ciudades Inteligentes No le hemos Todavía aplicado Por lo menos En el Estado De México En términos De la política Ambiental Es correcto Entonces yo creo Que si hay Manera de que Podamos influir En el próximo Plan de desarrollo Con estas medidas Así de De concretas Estoy un poco Pensando En términos De lo que mencionaba De las Plantaciones Y conservación Forestal Que Lo único Que vemos Como noticia Es cuando Empiezan Los incendios Forestales Y la nota Es Pues se perdieron 100 hectáreas Se perdieron 200 hectáreas De bosque Que son muchos Años De vida De esos Arbolitos Entonces creo Que ahí hay Un tema Como para Esto que le pedía La doctora La receta Otros temas Como esto que nos Comenta De las estaciones Yo creo que sería Muy interesante Decir Cuántas sería El óptimo Lo ideal De estaciones Para monitorear Y dónde Debían estar Instaladas Yo recuerdo Por ejemplo Una Alguna vez Que subimos A Montetlaloc Que creo Que no está Funcionando Se instaló Se instaló Ahí Y hubo Problemas Con los Comuneros O los ejidatarios No sé Pero en fin Lo había Instalado Desde el gobierno Del licenciado Alfredo del Mazo González Y creo Que se quedaron Ahí los equipos Lo estoy mencionando Solo de referencia De memoria Que ustedes No deben confiar En ella Como yo tampoco Confío Creo que Todo esto Si vale la pena Miren Todos Vemos Diariamente Cuando circulamos Zonas De conflicto Vial Yo no sé Si hay un inventario Por decir No más lejos Aquí en la ciudad De Toluca Si hay un inventario Que diga Zonas de conflicto Vial De tal hora A tal hora Bueno Y nunca Vemos Siquiera Un policía De tránsito Para agilizar El tráfico Y No vemos Tampoco La manera De como Como pasa En la entrada De la De Paseo Toyocan Hacia la zona De Metepec Y baja Directamente A un semáforo Y pues cada vez Que el semáforo Se pone en rojo Pues ahí se para Y entonces En lugar de Haber ya Agilizado Ese tráfico En fin Como es Estoy seguro Que hay N Y no solo En Toluca En todo El estado De México Y por lo que bien Nos dice La maestra La doctora La maestra Karina Yo creo que son De esas Cosas que hay que cambiar Y en eso Que también hay que cambiar Hay algo que molesta Mucho Sobre todo El automovilista Que es cargarle La mano Al automovilista De la culpa De la contaminación Cuando a lo mejor Es el tema De las gasolinas La calidad De las gasolinas Y pues si ya nos la venden Cara Pues bueno Que sea De buena calidad Preferimos pagar Si ese fuera el caso Yo creo que pagamos Un poco más cara La gasolina En términos Es decir Dámela De calidad Por acá Le tenemos lugar Este doctor Pichardo Por favor Adelante Si claro Entonces estamos Conversando De las cosas Que hay que cambiar Pero como que Tenemos que ser así Como de receta Decía De decir concretamente Esto Porque esa es la manera En como vamos a poder Influir En las decisiones De política Gubernamental Mencionaría Otros dos temas Así Parecidos El tema De los vehículos Bueno Ya debiéramos Estar promoviendo Los motores Eléctricos Para los transportes Públicos Pues ya hay La tecnología Y así Que digamos Que muy caros Pues no Yo creo Que si se Ve en términos De El número De motores Se abate El costo Y luego Lo tenemos También en términos De lo que pasa Con el gas En las casas Pues a lo mejor Y la energía solar Ya estaríamos Sustituyendo También importaciones De gas En fin Ojalá La maestra Karina Quiera Ayudarnos Porque ella Si sabe De este tema Como lo hemos Escuchado Yo aquí Solamente Me quedo Con estas Preocupaciones Y por eso Se lo hago Se lo hago Saber Porque a lo mejor Coincidimos Algunos de los que Estamos aquí En esos temas Creo que Si se plantea A ver Vamos a empezar El año 2017 Vamos a empezar Con Toluca En estos programas Para el año 2018 Va a seguir Esto Y esto Terminará Para tal año Como que esa Precisión Nos hace falta En los planteamientos Que hagamos Yo lo digo Un poco En términos De administrador Público Si a las metas No les ponemos Las cantidades Y las fechas No vamos a avanzar Así es Así es Que ojalá Nos quiera ayudar Por supuesto Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Maestra Karina Y En un momento más Se incorporará El doctor Ignacio Picharo Que es Un ambientalista Muy destacado Y en tanto Nos acompaña Vamos a presentar Al maestro Jorge Sánchez Que es Consultor Es consultor Creo que por ahí Tienen ya Ah ya está su Su propuesta Hace un momento Antes de que Empezáramos esto Estábamos dialogando Sobre El conflicto Que se creó Recientemente En la asamblea Legislativa Del Distrito Federal Seguramente Se habrán enterado Que se Se dieron Algunos Arañazos Y algunos Rasguños Entre los Legisladores Acusando De En fin El sospechosismo Que ya Es recurrente Respecto de la Planta de Termo Y algo más Que se va a instalar En el Distrito Federal Y que En términos De Pues un supuesto Interés Estaban ahí Peleando entre Legisladores De un partido Y de otro No menciono nombres Para que nadie Se me ofenda Pero que venía Precisamente A cuestionarse No la cuestión Tecnológica Curiosamente Que pudiera haber sido Este más relevante Sino El hecho De que Había una serie De plazos Y como si estuviera Manejando Como una deuda Pero Mientras tanto Ayer La Legislatura Del Estado Estaba Aprobando La Solución Intermunicipal En tres Municipios Del Valle De México Respecto Del Mismo Tema Pero probablemente Con otra Tecnología Con otras Ideas Y tal vez Aquí lo que nos Este faltando No es En el caso De la Cámara De Diputados La autoridad Legislativa En términos De que se cumplan Presupuestos O de que Se gasten Los recursos Bien Sino algo Más trascendente ¿Cuál es La tecnología Más adecuada Para resolver Y para atender Esa problemática? Pues que creen De eso No se discutió Eso no No entró En la discusión Yo creo Que a veces Es el tipo De cuestiones Que nos Que nos Preocupan Así es que Sin más Preámbulos Si me permiten Vamos a Dar la palabra Al maestro Jorge Sánchez Que es consultor Ambiental Y que tiene Una propuesta De generación De agencia Estatal De manejo De residuos Sólidos Urbanos Elegantemente Llamada La basura Es la forma Elegante De decirlo Y miren Que en ese tema De la basura Hay muchísimo Que decir Pero Yo lo digo Solamente Como ciudadano Pero hay Hasta basura Especializada Que si la basura Electrónica Y que si la basura De los hospitales Y que si la basura Tóxica En fin Vamos a escucharlo Y démosle un aplauso Para recibirlo Como es Bueno pues Muchas gracias Por la invitación Que me hizo El Instituto De Administración Pública Del Estado De México De su titular El maestro Valdés Y Y también a ustedes Pues por estar aquí Compartiendo este espacio Para Este Escuchar Estas reflexiones En realidad Pues si La propuesta Que yo Considero Prudente Es la creación De una De una Instituto Entidad Para fortalecer Finalmente Ese es el objetivo Fortalecer La gestión De los residuos Sólidos En el Estado De México Y pues Para adelante Para ello Me voy a permitir Plantear Pues algunos Antecedentes Y algunas Consideraciones Que me parece Que son las que nos llevan A esta Reflexión Primero que nada Pues este En este gráfico Que ustedes ven Están Lo que en nuestro País Son Los residuos La Tadei La La ley La ley General De Prevención Y control De gestión Integral De los residuos Recientemente Publicada En el 2003 Pues nos Estableció Entre otras Cosas Es esto Que Tenemos Los residuos Sólidos Urbanos Anteriormente Denominados Municipales Que son los que se generan Como ahí se ve En hogares Servicios La informalidad En las calles Etcétera Etcétera Y se asignó La responsabilidad De su manejo A los ayuntamientos Municipales Después tenemos Los residuos De manejo Especial Que nos generan Pues Los servicios La industria Evidentemente La informalidad También Los servicios Y Este Este tipo De residuos Pues son Por ejemplo Los escombros Los dos De las plantas De tratamiento Los recortes De las actividades Industriales Y como su nombre Lo dicen Requieren De un manejo Especial ¿Verdad? Dependiendo De su generación Algunos Están sujetos A un plan De manejo Y algunos Otros no Todos aquellos Por ejemplo Generadores De más de 10 toneladas Al año Tienen que presentar Su plan de manejo Por ejemplo Un centro comercial ¿No? Genera más de Aunque son residuos Parecidos a los urbanos Por la generación Se consideran De manejo especial Y luego tenemos Su responsabilidad Se asignó A los estados Y los residuos Peligrosos Que anteriormente Se asociaban Con la actividad Industrial Pero en la actualidad Se generan En todos lados Hasta en los mismos Hogares Por eso Es esa intersección De conjuntos ¿Verdad? No podemos decir Que los peligrosos Solamente Se vinculan Con la industria También con los hogares Y con las demás Actividades Lo mismo Los residuos De manejo especial Entonces Al final Tenemos A mí me parece Un vínculo Entre todos ellos Y me parece Erróneo Haber establecido En esa ley Esas consideraciones Porque eso Complica su manejo Bueno Recientemente De estudios Que hemos hecho Hemos encontrado Lo que yo llamo Los inventarios De residuos Las cifras Están en millones De toneladas Por año Y los he clasificado Como Ahí se ve Los residuos Sólidos urbanos Ya dijimos Donde se generan Principalmente Los residuos Sólidos urbanos De pequeños Comercios Y servicios Que por lo tanto Seguen considerando Como tal Ya los residuos De manejo especial Este Que son Los que se generan En comercios Con generaciones Mayores De 10 toneladas Al año Residuos de manejo Especial Por todos los demás Servicios Que no se parecen A los urbanos Y los residuos De manejo especial Interindustrial No estoy incluyendo Los residuos Peligrosos Porque pues Esos corresponden A la federación Pero vean Este Para el 2014 La generación Era de 62 millones De toneladas De azúcar Ok Estamos esperando Que para el 2030 Llegue casi A los 80 millones Y el Estado De México Tiene yo creo Que la participación Más importante Es una entidad Mayormente poblada Y a eso Agréguenle Que está recibiendo Hasta ahora El 80% De la basura Que se genera En la Ciudad de México Entonces por eso Las cifras son altas Y esto nos lleva También a señalar Que actualmente El Estado de México Es el principal Generador De gases de efecto Invernadero Que se generan En los sitios De disposición Una medalla Pues este Que no No tiene nada Que presumir Tristemente Más bien Esa es una clasificación De los residuos Por entidad federativa Las Las que las Días están en azul Son las que generan Más de 5 mil Toneladas Al día No se alcanza A notar muy bien La imagen Pero tenemos A Jalisco Al Estado de México Y al DF Y a Veracruz También Pues el Estado de México Tiene ahí Un liderazgo importante Y Y también Bueno pues No debemos olvidarnos Que el manejo De la basura Pues está Integrado Por un ciclo Un ciclo Que está concatenado Y esto es muy importante Porque ese ciclo Empieza con la generación Allá arriba Se verá Después pasa El almacenamiento Bueno Luego viene La recolección En muchos lugares Pasa a una transferencia Desafortunadamente En el Estado de México No es así Sino que va Directo A la disposición Final Y ocasionalmente Este Con una separación Hasta la fecha Formal Para después Esos materiales Que se recuperan Volver a crear Este Lo que Lo que llamaríamos Una especie De valorización Para tener Nuevamente Bienes de consumo Que somos Que son aprovechados Por la población Y nuevamente Se inicia El ciclo ¿Verdad? Cuando vemos En las noticias En los programas Noticiosos Pues que El relleno sanitario De Tultitlán Se incendió O que Se está pensando Como decía el maestro ¿No? En una tecnología Moderna Para manejar La basura Estamos hablando Solamente De una etapa ¿Verdad? De la discusión final Nos olvidamos Que todo esto Está ligado Y en la medida Que Que tomemos Una buena O mala decisión Con relación A una de esas Fases o etapas Estamos también Generando Implicaciones Buenas o malas Para todas las demás Entonces Esto no lo debemos Olvidar Y a mí me parece Que Que es momento También Como decía La maestra Karina Pues de empezar A hacer las cosas De otra manera Considerando Esta visión Integral Que tienen Los residuos Yo pienso Que Hay que trabajar Muy fuerte En el marco legal Para que podamos Incluir Todas las facetas En las diferentes Vamos a llamar Las responsabilidades Que tienen Los Que generan Los residuos Los que administran Los que participan De diferente forma De tal manera Que tengamos Entonces Ahora sí De un marco legal Pues idóneo Y adecuado Para manejar Las cosas Como debe ser Pues la situación Actual que tenemos En el Estado de México Ahí está en ese cuadro La voy a resumir Muy rápido En el barrio manual Prácticamente Se hace con personal De edad avanzada Sin el equipamiento Adecuado Con rendimientos Pésimos La ONU Nos dice que Tenemos que Tener rendimientos De este orden Miren De uno a dos kilómetros Cuando se limpia La calle Por ambos lados De dos a tres Y es En un solo sentido Bueno De estudios Que hemos hecho Recientemente En Toluca Pues no llegamos Ni siquiera A un 20% Después En el barrio Ni siquiera Un 20% Y además Con personal En exceso Después En barrio mecánico Si ustedes Han una vuelta Por los cierros Municipales Prácticamente Las barredoras Mecánicas Están Abandonadas Sin servibles ¿Por qué? Pues por falta De mantenimiento No tenemos La cultura De mantenimiento Ni de los servicios Y son equipos Carísimos Mucha gente Piensa que Que si se Ponen A funcionar Van a desplazar A la mano Debra No es así O sea El barrio mecánico Tiene que hacerse En vía rápido Y el barrio manual Tendrá que hacer En lugares Como ya sabemos ¿No? El centro De las ciudades Donde no pueden Entrar este tipo De equipos Las plazas públicas Etcétera Etcétera Después Tenemos Pues el acopio Pues la verdad A la fecha Es vergonzoso Porque El acopio En grandes centros De generación Prácticamente Se practica En tambos De 200 litros Inadecuados Para ellos Y si no Vean los mercados ¿No? El lugar Donde la recena La basura Es el lugar Donde ingresan Los comestibles ¿No? Y ahí tenemos Los tambos De 200 litros Pestilentes En condiciones Totalmente deplorables ¿No? La iniciativa Privada Ya empieza A participar En esta actividad Con contenedores Digamos que Tienen ciertas condiciones Apropiadas Pero Pues la OMS Nos dice Que tienen que ser Contenedores Ligeros Herméticos No deformables Y de esas capacidades Que ahí se señalan En recolección Domiciliaria Bueno pues miren En la columna De 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 Extrema Derecha Ahí tenemos Los rendimientos Que marca La OMS Por ejemplo Un camión Compactador De 16 Yardes Cúbicas O sea 12 metros Cúbicos De capacidad Si trabajara Dos turnos De 8 horas Debería de hacer Dos viajes Por turno Es decir Cuatro viajes En esos En esos dos turnos Y debería Atender una Corrección De 25 mil Habitantes Recolectando Entre 20 Y 25 Duneladas Pues los rendimientos que tenemos en el Estado, apenas estamos rebasando el 50%. ¿Por qué? ¿Por qué los administramos mal? ¿Los administramos mal? Prácticamente están en manos del personal operacional que a su vez está en manos, vamos a llamarlo, de grupos corporativos que privilegian sus intereses, pero no privilegian el interés público. Entonces, esa es la razón principal, es la parte más cara del servicio, el costo horario de un vehículo a veces anda sobre los 400, 500 pesos. El costo diario de un vehículo anda sobre los 3,000, 3,500 pesos. Entonces, imagínense, para que lo aprovechemos solamente el 50%, por eso tenemos costos operacionales en las municipalidades altísimos, incluso a veces más altos que el que ofrece una inversor privada. Y obviamente, de lo que hemos observado, el 80% del equipamiento es obsoleto, es decir, ya cumplió su vida útil. Son equipos que por las condiciones en que están, los costos de mantenimiento son mucho más altos y además tecnológicamente rebasados. Y eso no ocurre nada más en el Estado, digo, en todo el país. Después, en transferencia, bueno, la verdad, la Sumarnat dice que en el país hay como unas 120 estaciones de transferencia. La estación de transferencia es una instalación fundamental porque es la que permite que el vehículo recolector vaya a un sitio para no ir hasta el sitio de exposición final recorriendo hasta 20 kilómetros y regrese a cumplir su ruta. Entonces, ¿qué pasa con esta instalación? Se recupera la eficiencia del sistema. De otra manera, los vehículos recolectores, en lugar de que estén recogiendo la basura, están transitando por vialidades, con pesos excesivos, deteriorando las carpetas asfálticas, emitiendo gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental. Bueno, pues, el Estado de México nada más tiene una en el municipio de Tlalapantla, en la parte norte, ahí por San Juanico. No puede ser eso. Digamos, yo podría decir que prácticamente en el Estado de México tenemos los costos de operación más elevados o de los más elevados del país. Debería, por lo menos una sesión de transferencia debe existir en todos los lugares donde hay una población de al menos 100.000 habitantes. Bueno, y la disposición final, ¿verdad? La disposición final es la parte más crítica. Ahí están los datos de la OMS. ¿Verdad? Los costos, por ejemplo, por tonelada deben de andarse a los 20, 45 dólares por tonelada por usuario de entre 8 dólares al año, siempre y cuando sean rellenos sanitarios. Pero lo que tenemos en el Estado, pues, es la mayor parte de sitios, sitios infames donde se maneja la basura y donde estamos generando contaminación, al aire, porque no somos partículas de las que ya señaló la maestra Karina. Estamos lanzando gases de efecto invernadero, estamos contaminando el suelo, estamos contaminando el agua. Entonces, también es momento de hacer una revisión en cuanto al marco regulatorio. No podemos seguir pensando que los residuos sólidos es una externalidad, ¿verdad? Que está en el escenario ambiental de manera aislada. No tiene impactos con el agua, con el suelo, con el aire y, evidentemente, también con la salud pública. La Constitución Política dice que el Estado debe de asegurar un medio ambiente sano a la población y que el manejo de la basura está orientado fundamentalmente a privilegiar la salud pública. O sea, antes del ambiente tenemos que cuidar la salud pública y nos hemos olvidado de eso. En términos del reciclaje de los residuos sólidos, pues, las actividades son informales, por llamarles de algún modo digno. Se recuperan alrededor de un 15% aproximadamente a través de la informalidad. Hablamos del reciclaje, proponemos, establecemos metas, objetivos, pero no hacemos nada porque en realidad es un sector, como dije, informal. O si no, díganme dónde, por ejemplo, hay una entidad crediticia a la que puedan acudir los empresarios recicladores para mejorar su negocio, para comprar una tecnología que les ayude. Entonces, y en la medida que esté en esas condiciones de informalidad, poco se va a desarrollar. Una parte importante es esto, miren. En el estado existen 14 sitios donde se recibe la basura de más de 250 mil habitantes. Vamos a llamarle sitios controlados y son los de mayor recepción de basura. Podríamos llamarles que están entre los 60 sitios más grandes del país, son los que están allí. Después tenemos otros 20 que están, digamos, recibiendo entre 50, la basura generada por 50 mil, las 250 mil habitantes, son los que están allí. ¿De acuerdo? Pero además tenemos, fíjense, 38 municipios que integran una enorme cantidad de localidades de menos de 50 mil habitantes. Y por lo menos existen 20 sitios de disposición final de residuos que son iraderas. Y además hay una gran cantidad de, vamos a llamarle, rancherías, poblaciones dispersas donde ni siquiera hay servicios para el manejo, la basura o la utilizan para alimentar a esos animales domésticos o la quiebra, generando los problemas que ya se mencionaban. Entonces, el problema verdaderamente está en la disposición final por la afectación al ambiente, a la salud pública, a las cadenas tróficas. Y otra cosa, según mi punto de vista, pues ningún relleno, no nada más en el Estado, sino en el país, cumple con la norma 083. Bueno, ¿cuál es la problemática? Pues yo la concentraría en estos puntos. Se han privilegiado los beneficios de estos grupos, como ya decía, sobre el interés de la ciudadanía, que es el interés genuino, el interés público. No hay programas específicos de participación ciudadana para orientarlos a una mejor cultura, a separar sus residuos sólidos, que es fundamental si es que queremos entrar a otras tecnologías. El reciclaje se da al final del tubo, es decir, la separación, ¿dónde se hace? Pues en los sitios de disposición final a través de pepenadores que son normalmente manipulados por un cacique que se aprovecha de su trabajo, y que es el principal obstáculo para que evolucione. La recolección es costosísima, como ya mencioné, está en manos de los grupos corporativos. Hemos descuidado los aspectos operacionales en los sitios de disposición final. Nadie va a verificar si se está operando convenientemente o no. Ahora tenemos ya una ley de cambio climático. Por lo menos los 14 rellenos sanitarios más grandes deberían tener un programa de cumplimiento de cambio climático, pero nada. Después, no se cobra formalmente por los servicios, pero hay una retribución, digamos que total, por parte de la población. Quiere decir que hay una especie de cultura de pago, pero hay que darle formalidad. Bueno, y lo último, no hay normas técnicas para ordenar el manejo de la basura. Independientemente de las normas que existen para el manejo de residuos peligrosos, no tenemos normas. El Estado de México tiene algunas interesantes, por ejemplo, para escombros, para composta, pero que hay con el almacenamiento y el manejo adecuado en los grandes centros de generación con relación a la recolección. Entonces, urge tener un paquete de normas técnicas que nos permitan orientar mejor. Los argumentos sobre los cuales creo yo que se basa en la propuesta de crear un instituto o una agencia son los que ahí menciono. Necesitamos fortalecer los servicios de aseo urbano, particularmente la transferencia porque no tenemos prácticamente nada y el parque vehicular que recolecciona hay que modernizarlo. Un porcentaje altísimo de los residuos pues tiene como destino final los tiraderos con todos los problemas que ya hemos señalado y con una mínima participación del Estado. Yo creo que hay una gran oportunidad aquí. ¿Por qué razón? porque en realidad el Estado participa solamente digamos en cuanto a la regulación del impacto ambiental y ahí se acaba el asunto. Hay rellenos sanitarios de buena manufactura pero evidentemente como no hay quien los controle el ayuntamiento es quien debería de hacerlo y aquí es donde radica el problema. O sea, los ayuntamientos como decía al principio que son los responsables de los residuos sólidos urbano. ¿Cuándo han visto ustedes que el área de ecología de un municipio sanciona el área de servicios públicos porque están haciendo malas cosas o porque su sitio de exposición final tiene muchas generaciones? Nunca. Y jamás se va a dar. Jamás se va a dar, ¿no? Entonces es momento de que a mí me parece que el Estado tome las riendas de eso porque si no la situación se va a seguir agarrándolo. Nadie le pide cuentas ya no digamos al ayuntamiento que tiene un manejo inadecuado de la basura sino a las empresas contratadas por los ayuntamientos que tienen en su cargo los sitios de exposición. Luego es importante complementar algunos otros rellenos sanitarios ya con otras tecnologías ¿en función de qué? Pues del tipo de basura de la economía ¿verdad? el seminario empezó hoy con un tema muy importante de la sustentabilidad ¿y qué es la sustentabilidad? Que tengamos una especie de equidad en los aspectos económicos sociales y ambientales. O sea no nada más hay que empezar en una tecnología ¿verdad? porque a lo mejor implica costos que no están atendiendo este principio fundamental entonces es muy importante valorar estas tres consideraciones y empezar a revisar qué tecnologías podríamos agregarle a los rellenos sobre todo los rellenos grandes bueno la pepena pues necesitamos dignificarla ¿no? me parece que no podemos seguir haciendo jugando al teléfono descompuesto olvidándonos de que son grupos de personas que están siendo abusados por un cacique y que en un momento dado están no nada más poniendo en riesgo su salud sino también las propias condiciones de los sitios de disposición final bueno todos los hogares pagan yo pienso que hay un elemento interesante hay una cultura de pago pero hay que orientarla adecuadamente no tenemos un sistema formal de terminación de tarifas ustedes revisan por ejemplo en donde hay en la ley de los valores que se aplican y no tienen que haber con la realidad el servicio de recolección de estudios sólidos urbanos y de manejo especial en establecimientos comerciales ya lo están haciendo engras particulares o concesionarios gran parte de los rellenos y algunas actividades urbanas ya están concesionados con modelos que necesitamos revisar porque miren por ejemplo en la concesión se dice el municipio me tiene que entregar 500 toneladas ¿qué pasa si el ayuntamiento dice oye yo voy a tomar en serio el reciclado y ya no te voy a entregar 500 sino 300 pues entonces hay sanciones para el ayuntamiento entonces esos modelos hay que revisarlos y cambiarlos y exigirles a esas empresas que tengan proyectos de aprovechamiento de la vida que nos ayuden a fortalecer las medidas de prevención de gas de efecto invernadero hay un enorme mercado de reciclaje en residuos sólidos rurales y de manejo especial generados por los servicios en la industria cada vez me parece el que más interesante pero hay que me parece que trabajar en eso para ordenarlo y los tres últimos puntos las instituciones responsables del manejo de la basura requieren de un proceso de desarrollo institucional es decir las áreas que tienen el supermercado el manejo de la basura aún en los ayuntamientos ricos por ejemplo como whisky lucan clandemáquina toluca comparándolos con otros o con mayor sorbencia siguen teniendo las mismas instituciones de hace 25 años el país ha cambiado ya requiere de una reflexión a fondo para decir los residuos sólidos tienen su propia identidad no pueden seguir estando dependiendo de las áreas de servicios públicos de obra pública o de economía tienen que tener su espacio aparte para que puedan evolucionar luego no hay ninguna autoridad no existe ninguna autoridad estatal orientada regular en el manejo de los recursos sólidos como les digo apenas solamente la parte ambiental no hay políticas específicas para su desarrollo y por lo tanto pues los municipios están a la deriva y el último punto carecemos de organismos operadores en materia de manejo residuo el sector agua pues tiene organismos operadores y eso le ha permitido evolucionar en residuos tenemos que llegar a eso también bueno esto me lo voy a saltar un poco para entrar en materia ¿no? me parece que para fortalecer la gestión necesitamos un instituto una agencia para la gestión sustentable de manejo de los residuos el primer punto sería planificar el desarrollo y la infraestructura para el manejo de los residuos en el estado él no participa para nada de ninguna manera participa entonces es importante que intervenga ¿por qué? porque finalmente tiene que vigilar por el digamos el bien de la sociedad mexiquense que en un momento dado está expuesta a servicios de mala calidad y a contaminación de su entorno y por lo tanto afectaciones a la salud pública es que de pronto se saltó aunque en la última sí por favor entonces no puede estar ausente el estado de todo lo que está ocurriendo con la basura simplemente porque el 115 les establece a los ayuntamientos la responsabilidad del manejo de la basura después después tenemos el a ver otra vez ya no lo voy a no te preocupes ahorita después otro de los puntos importantísimos más adelante la última ok deba de haber un programa itinerante de apoyo a los municipios porque miren hay muchísimos municipios pobres que con las políticas aceptables lo estamos destinando a que sigan así o peor les decidimos que tengan un reino sanitario si ustedes hacen un análisis por economía de escala sus postos operacionales son hasta 20 veces más que en la ciudad de la ciudad entonces necesitamos ayudarles como bueno pues cada cierto tiempo llevar una maquinaria para más o menos cubra la basura o sea tampoco queremos que en esos sitios tengamos rellenos sanitarios de excelencia pero si un buen control entonces el programa tiene que ser fundamental y tiene que ser el Estado quien lo brinda promover la creación de desarrollo de infraestructura regional es decir hay veces que por economía de escala un relleno sanitario o una estación de transferencia o un centro de reciclación le puede servir a varios ayuntamientos no tenemos por qué seguir con la idea de que cada ayuntamiento debe tener un sitio de exposición final creo un problema permanente de capacitación municipal en servicio de su hermano aprovechando las escuelas de oficios que tiene el Estado por ejemplo aquí se podría capacitar a los operadores de los rellenos sanitarios a los empleados municipales para el manejo de sus residuos y dignificar su actividad entregarles un certificado eso le va a servir al operador no nada más para que demuestre que está capacitado sino él se va a sentir a la sociedad después crear e instrumentar una bolsa de valoración y aprovechamiento de los residuos hay muchos residuos que generan ciertas industrias o ciertos servicios que los pueda aprovechar otro entonces si el gobierno del Estado manejara una bolsa que se publicara cada mes o cada 15 días para ver que tiene el ronano de tal que yo pueda aprovechar en lugar de que vayan a los sitios de discusión final son residuos que pueden aprovecharse integrar una red estatal de revancias normales de residuos con participación de todas las instituciones municipales es decir vincularlos a todos ¿para qué? para estarles enviando información fundamental de tal manera que ellos vayan a crear una cultura que vayan a cambiar también sus prácticas difundir información y experiencias fallidas y promoción de proyectos sustentables es decir nos vendría bien saber cuántos proyectos han fracasado en el Estado muchos municipios no saben lo que lo que ocurría en el pasado eso sería una me parece que un escaparate muy interesante y también señalar las experiencias exitosas formular y supervisar un programa de control de vegas y cambio climático por lo menos en los sitios digamos donde se tiene una recepción de 500 o más eso me parece que debe ser una exigencia si el municipio no le exigen yo creo que el Estado tiene que exigir eso al final está en riesgo pues el planeta luego actualizar el marco regulatorio como ya decía pero con la visión de vincularlo con los temas ambientales que están en riesgo por el mal manejo de la basura esto me parece que es fundamental y no podemos postergarlo elaborar lo que te decía señalar un paquete de normas estatales técnicas para fortalecer y modelizar el manejo de la basura de la basura por ejemplo que en esas normas vengan cuáles son análisis que se tienen que hacer para comprar un camión de basura normalmente ¿quién compra el camión de basura? el jefe de compra o lo dona alguien y resulta que a veces estamos adquiriendo la peor unidad porque no cuidamos algunos elementos fundamentales eso de esta ley esto que yo lo llamo o sea hasta ahora desde mi punto de vista las áreas ambientales estatales han tenido una actitud punitiva es decir se quiere poner una estación de transferencia un relleno sanitario hay que hacer el estudio de impacto ambiental y a veces el estudio de impacto ambiental tarda más y se le ponen más trabas al estudio de impacto ambiental de una industria que en un momento puede tener ahora sí implicaciones ambientales no una infraestructura que va a traer un bien al ambiente entonces no podemos seguir así tenemos que cambiar y el papel entonces del Estado tiene que ser rígido en el sentido de que en efecto tenemos que cumplir con la ley pero también digamos de apoyo a todas aquellas instituciones municipales que ni siquiera tienen gente con quien puedan dar respuesta al manejo de poderlo recibir y finalmente promover la creación de organismos operadores con autonomía institucional y económica mientras esa nociedad que va a pasar cada tres años al cambio de gobierno y el personal que aprendió con un curso de capacitación o en la trinchera que se convierte en un valor muy importante lo desechan y traen a otro y esto es la curva de aprendizaje cada tres años decae y esa experiencia es muy valiosa que se debe acumular en el personal se pierde entonces eso es muy importante o bien en un municipio donde ya existe una concesión pues a veces en la iniciativa privada se ve digamos que presionada porque las nuevas autoridades llegan con la idea de cancelar la concesión por cierto se interesa entonces yo creo que esto también es un punto importante y yo creo que el Estado tiene que promover eso y llegar a lo que sería un modelo aspiracional como en el caso del agua que haya organismos operadores que cada cierto tiempo se congreguen compartan sus experiencias y fortalezcan el sector en fin pues esto es lo que yo venía a platicarles me parece que pues el Estado no puede seguir un poco ajeno a todo lo que está pasando con el tema de la basura porque la situación es esta cada día somos más y cada día tenemos menos recursos entonces entonces me parece que es momento por tanto que el Estado también ejerza su responsabilidad en un tema que siempre se ha dejado a lado porque en apariencia los residuos le competen a los segmentos muchas gracias como no con mucho gusto le vamos a dar la palabra cuál es tu nombre si nos dices y tómala bueno de entrada yo creo que el verdadero reto ambiental más bien no es la sobre regulación hemos visto varias formas de sobre regulación electoral de sobre regulación constitucional tenemos premios en la corte de tener de los mejores sistemas legales en el siglo XXI pero a veces en súbditos del siglo XVII yo creo que el verdadero tratamiento de los residuos de todo tipo le corresponde que nos genere es decir a los propios ciudadanos yo creo que el verdadero desafío en la cuestión ambiental es un desafío adaptativo que implica que las y los ciudadanos estén conscientes del impacto ambiental y de la huella ambiental que deja al día entonces todo se le quiere cargar al gobierno al pobre gobierno apenas se tiene dinero todo se le quiere cargar al estado el pobre estado ya no sabe ni cuantas funciones tiene y yo creo que en ese tema realmente la verdadera chamba es de los ciudadanos para poder generar conciencia con otros ciudadanos de que estamos dejando la huella ambiental y de que este papel este bote es mío porque yo lo compré si no es no es responsabilidad en el Estado y también yo creo que tiene que ver con un problema de voluntad el sector o el grupo transportista es prácticamente intocable por la cantidad de votos que deja entonces es prácticamente ni te metas con ellos porque te dan un debatón o te avientan una manifestación o llevamos años con el mismo problema ya sabemos las soluciones pero hay voluntad para resolverlo dentro de las mismas áreas administrativas por ejemplo este es un mapa que nosotros hacemos con Google Docs que muestra intensidades y que es gratis yo tengo amigos que hacen con su mapa de Google Docs los pueblos mágicos los que ha visitado durante el último año y van marcando ahí yo creo que hay mucha tecnología que es gratuita que nada más se requiere voluntad para acceder a ella porque si estamos esperando a que llegue la gran consultora que aparte te va a durar 60 millones de pesos por algo que Google te da gratis entonces pues no vamos a hacer ningún cambio significativo realmente nosotros o bueno yo como chavo veo que el verdadero reto está en el cambio de paradigma en el decir hey los peatones tienen prioridad hey esta es mi basura si y no la viento por la ventana y eso después genera inundaciones en hey yo creo que tenemos que poner en orden nosotros mismos como transportistas y decir si todos vamos compitiendo por tres rutas en la misma calle al mismo destino que es cuestión de voluntad y de voluntad política más allá de la sobre regulación yo quisiera que a lo mejor hiciéramos más alianzas por los ciudadanos para concientizarlos de que efectivamente el impacto está en nosotros y ya no cargarles tantos auditos al gobierno y al Estado que apenas se pueda gracias muy bien Paco muchas gracias muchas gracias Paco quisiera agradecer al doctor Ignacio Pichardo Pagasa que nos acompañe en este primer seminario de la política ambiental en el Estado de México y le vamos a brindar un aplauso para darle las preguntas nos dice tu nombre y puedes tomar la palabra desde luego muchas gracias mi nombre es Daniel Castellanos y yo la verdad quiero felicitarlos por esta dinámica yo creo que efectivamente como han dicho y Paco también no es solamente tarea del gobierno sino es un trabajo de equipo yo creo que el día de hoy debemos quitarnos cualquier color de partidos y de donde vengamos gobierno ciudadanía y procurar la educación hacer conciencia en la gente que todos somos responsables de contribuir porque al final del día todos somos afectados de las cosas que no estamos haciendo hay personas que dicen el medio ambiente es importante sí pero no es prioritario y se les olvida eso que debería ser prioritario porque no vamos a esperar como quien dijo usted 25 años para tratar de resolver un problema que ya venimos atrás y que hemos estado nosotros todos contribuyendo entonces a muy grande rasgo nosotros como jóvenes hemos estado haciendo reforestaciones respetando los tiempos del medio ambiente pero creo que con el ejemplo y con la acción y la invitación a más ciudadanos a que se sumen a hacer desde lo mínimo como usted le pedía a la maestra Karina ¿qué nos recomiendas? esas pequeñas acciones que no solamente puedan servir para generar política pública sino que también puedan servir para que nosotros como ciudadanos podamos en nuestros hogares empezar con acciones quizás muy pequeñas pero que van sumando a una causa grandísima ¿no? yo soy originario de Quintana Roo de Cancún y pues por supuesto cuando llego a casa bajas del avión y ves así los colores el cielo azul hasta el concreto lo ves gris de verdad y el verde revive entonces que logremos algo así también aquí en el Estado de México yo creo que sería sobre todo mejorar nuestra calidad de vida porque uno aquí la verdad con tanto daño no nos damos cuenta pero nos estamos envejeciendo así y nos estamos enfermando entonces yo creo que la educación es muy importante evitar que todos jóvenes, adultos todos ciudadanos gobierno y educación trabajemos en equipo muchas gracias muchas gracias es el veintiúnico así es de que regresan muchas gracias pues agradezco mucho al maestro Jorge Sánchez sus aportaciones y desde luego que nos deja tarea a los administradores públicos porque nosotros siempre decimos que la administración pública se parece mucho a la biología primero es la función y luego viene el órgano y en este caso ya nos mostró cuál es la función y además nos dijo y hay que crear el órgano porque mientras no tengamos una institución estatal que se encargue precisamente del manejo de residuos sólidos urbanos no en el sentido que lo vaya a hacer pero que lo vaya a normar y que lo vaya a controlar porque está a cargo de los ayuntamientos una parte pensaba un poco cuando estaba exponiendo su idea pues de lo que significaría un instituto estatal de manejo de residuos sólidos urbanos y organismos municipales operadores autónomos pero regulados por la agencia estatal así es de que suena muy interesante yo creo que nos deja tarea para que nos pongamos a reflexionar al respecto y en efecto porque hay residuos que son de responsabilidad federal y otros que son de responsabilidad local entonces bien bien precisado eso y me queda un poco la idea ahora que pasamos lo del terremoto pues no hay orientación por ejemplo respecto de los desechos de las construcciones y entonces empezamos ya a tener el problema en varios lugares del estado donde pues se van a depositar a lo mejor en el peor lugar y yo creo que falta precisamente si hubiera esa agencia estatal ya hubiera determinado que hacer con todos esos desechos de construcción ¿verdad? así es de que que bien Penicisto nos deja a reflexionar y luego nos da una serie de indicadores yo diría poco conocidos y además hasta de costos de lo que tiene la Organización Mundial de la Salud al respecto fíjense que de esto surge la necesidad y por eso que bueno que lo hacemos aquí en el Instituto pues de que estemos impartiendo cursos para las administraciones municipales sobre el manejo de los residuos sólidos exactamente para que conozcan de estos indicadores y de lo que implica el tipo de transporte hasta de transferencia ¿verdad? que se va a utilizar porque son transportes especializados y que bueno que tienes allá a un lado a Oscar Morales que es el jefe de la unidad de modernización municipal aquí en el instituto porque él tiene a su cargo la elaboración de los reglamentos tipo reglamentos municipales tipo tiene seguramente alguno de ellos pero habrá tomado nota de muchas de las propuestas que nos está preparando ahora el maestro Jorge Sánchez bien pues en turno está el arquitecto Enrique Collado López y le vamos a pedir también que nos ayude para invitar al doctor Ignacio Pichardo a que nos haga una serie de reflexiones él tiene mucha experiencia en esta materia ambiental y no solo teórica sino práctica y de vida porque pues él ha estado dedicando muchos años a cuidar el ambiente y a promoverlo y nos ha sembrado precisamente ese ánimo de cuidar a nuestro ambiente entonces yo le dejo aquí la palabra al arquitecto Enrique Collado y le vamos a brindar un aplauso para recibirlo como merece Gracias muy amables bueno primeramente agradecerle a Mauricio siempre su interés su generosidad al invitarnos aquí a IAPEM pues a transmitir algunas experiencias y poder establecer algunas propuestas como es el caso de lo que hoy ha presentado aquí Karina o lo que ha presentado Jorge y comentar que pues son muchos los temas ambientales que se tienen que abordar hoy pues solamente por el tiempo estamos abordando pues estos tres temas el de calidad de aire de calidad de aire el de manejo de residuos sólidos y bueno yo abordaré uno muy puntual que es el relativo a la cuenca de Lerma sin embargo pues queda pendiente abordar los temas de biodiversidad los temas de ordenamiento de impacto ambiental los temas del sistema de las áreas naturales protegidas que para el Estado es muy importante los temas del cambio climático que ya se había comentado aquí el tema de energías alternativas el tema muy importante del agua creo que es el más importante para nosotros después del aire y bueno pues hay muchas cosas que seguir planteando aquí y empujando pero bueno hoy nos quedamos con estos tres entonces si me permiten yo inicialía aquí con por favor el control gracias nada más lo tratas con cariño para que te haga caso bueno aquí Mauricio quería que al inicio del evento se hizo muy bien presentáramos algún pensamiento alguna idea y bueno yo traigo aquí algo que Julia Calabias que bueno pues todo el mundo conoce y reconoce nos dice de un documento muy bonito que publicó en la reforma y aquí nada más tomé este pequeño párrafo en cuanto a que señala pues que todos los seres humanos y los seres vivos del planeta pues dependemos de la naturaleza para supervivir sin embargo pues no hemos aprendido a evaluarla y a respetarla y por el contrario las últimas décadas pareciera que estamos empeñados en acabar con ella y esto pues es muy grave porque pues a final del día somos parte de los ecosistemas de la naturaleza y bueno finalmente si esto se destruye pues nosotros pues terminamos también destruidos ¿no? adelante por favor bueno no se ve muy bien aquí el mapa es una lámina que el biólogo Rubén López Cano elaboró y bueno yo le pedí su autorización para utilizarla y es importante porque aquí en este cuadro tenemos prácticamente toda la información importante de lo que es la cuenca del Herma en la parte que corresponde al Estado de México esta parte es el Nevado Toluca esto es la Sierra del Nevado esta es la Sierra de las Cruces Monte Alto este es el Cerro de Jocotitlán y esta es lo que queda de lo que fue la Gran Cínega lo que son las Lagunas del Herma por aquí hay algunas presas la de Tlachaloya la presa Ignacio Ramírez y bueno el río va sin su curso hasta salir por Temazcalcingo hacia los todos vecinos de Querétaro y Guanajuato bueno la superficie total de este espacio de la cuenca es poco más de 500 mil hectáreas recordemos que el Estado de México tiene un poquito más de 2 millones de hectáreas pues el transporte que es la cuarta parte prácticamente del territorio estatal aquí bueno pues hay cuestiones muy importantes por ejemplo el Producto Interno Bruto pues este sucede el 22% del total estatal son 33 municipios y bueno aquí hay datos interesantes que quiero comentar por un lado tenemos aquí agrupado todo lo que es la parte de bosque o lo que tenemos todavía de zonas arboladas hay una parte importante que es el bosque bien establecido sano hasta llegar a un bosque muy diezmado y todo eso suma un total de poco más de 100 mil hectáreas de las 500 mil que tiene la cuenca o sea que es la quinta parte de lo que tenemos actualmente con bosque de bueno a mal pero importante es la superficie que tenemos dedicada a la agricultura es nada menos que 339 mil hectáreas solamente aquí en esta parte del Estado de México y hace unos días revisando un documento de la época de Don Salvador Sánchez Colín cuando fue gobernador en la época de los cincuentas la superficie que se cultivaba total en el Estado de Maíz no llegaba a las 300 mil hectáreas entonces aquí pues nada más en la pura cuenca tenemos una superficie mayor a la que se cultivaba pues en los años cincuentes y bueno pues aquí también algo muy importante es señalar que los asentamientos humanos ocupan más de 50 mil hectáreas prácticamente el 10% del territorio de la cuenca está ocupado por asentamientos humanos y esto es muy importante lo vamos a ver más adelante en cuanto al impacto que ha generado tanto la parte agrícola como la parte urbana y bueno la problemática pues yo aquí la resumiría en el siguiente esto que ya comento de que se ha acelerado a la población pasamos de tener 400 mil habitantes hace 50 años bueno un poquito más perdón hace 70 años a la fecha actual a 3 millones de habitantes esto significa 7 veces ha crecido la población en ese espacio de tiempo en lo que les comentaba el cambio de suelo esa superficie agrícola que vemos tan grande de poco más de 300 mil hectáreas en buena medida ha sido a costillas del bosque el bosque original que tuvimos aquí en la cuenca fue prácticamente de más de 250 mil hectáreas ahora pues es poco menos un poquito por el orden de los 100 mil y está tal suerte que esa diferencia pues es la que se ha cedido para el uso agrícola y en muchos de los casos para campos abandonados por su bajo rendimiento o por su han sido erosionados por otro lado también el asunto del agua el deterioro de los recursos las ciénagas del Erma en su momento llegaban a formar un cuerpo de agua casi continuo de más de 40 mil hectáreas y hoy pues apenas nos restan 3 mil un poquito más de 3 mil hectáreas en tres cuerpos aislados la cobertura del Nueva Toruca de las sierras del Monte de las Cruces y Monte Alto pues ya como comentaba se ha disminuido mucho y bueno pues esto es una muestra muy clara del deterioro algo muy importante también es comentar que de la superficie total de la cuenca en diversos grados de erosión desde Cárcara que es lo más severo de Barranca Profunda a Laminar o sea donde ya se ha perdido la cobertura sobre todo de bosque pues ya es un porcentaje muy alto porque suma más del 60% del territorio total de la cuenca bueno ¿cuál es el objetivo de lo que voy a presentar? bueno el objetivo es plantear el diseño y la implementación de un plan integral de restauración sustentable de la cuenca del río Lerro con espacios de desarrollo que puedan ser medidos desde el corto mediano y largo plazo la estrategia sería primero impulsar la gestión integral del agua o sea esto bajo un enfoque de cuenca la propia ley federal del agua así lo establece y entonces hacer una gestión integral pues de todo ese ciclo que tiene el agua bajo ese criterio bajo ese enfoque de cuenca y para ello dividir el territorio en cuatro espacios yo en lo particular considero que la insignia de esos cuatro espacios pues son los cuerpos de agua que tenemos en la parte baja en el primer espacio sería el que drena hacia la laguna de la moloya del río el segundo que drena hacia la segunda laguna está en Lerma en Tulpepec a Tarasquillo y el espacio de Tlachaloya que es muy importante y finalmente de Atlacomulco que es ya la salida de la cuenca hacer cuatro grandes espacios para efecto de abordar sí por separado pero a la vez con programas integrales pero vamos con compromisos y con acciones muy puntuales porque el señor comentario denomina aquí en la presentación la cuenca se divide a su vez en 20 espacios en 20 subcuencas que es nada menos que la porción donde escurre el agua y que forma el cauce de algunos arroyos importantes por ejemplo aquí en Toluca pues tenemos la cuenca o la subcuenca tributaria más bien de lo que es el arroyo cano que después se forma lo que es el río verdiguel y en la parte norte tenemos otro río que pasa que es el de la cuenca de Tejalpac y esas dos cuencas son parte de esas 20 que les comento que se agrupan perfectamente bien en esos cuatro espacios que yo comento esa es parte de la estrategia que proponemos la otra es hacer congruentes los planes de desarrollo urbano con los de ordenamiento ecológico tal pareciera que son dos cosas diferentes y que la preponderancia o la importancia de uno de ellos casi siempre va hacia el espacio urbano y los de ordenamiento ecológico son los últimos que se contemplan son los últimos que se revisan y eso genera muchos conflictos y genera también deterioro la otra es integrar un grupo de coordinación que de alguna manera ya se ha venido dando ya de manera informal en donde los tres niveles de gobiernos a las autoridades y sobre todo los actores de la sociedad civil los actores socioeconómicos participen en la elaboración de los planes y los proyectos y en la toma de decisiones y en la ejecución y bueno esto también finalmente a través de una instrumentación concertada que incluye sobre todo el financiamiento público el privado las aportaciones de donantes que son muy importantes y que poco no se ha hecho uso de ellas y sobre todo alinean transversalmente los recursos y los programas de las dependencias federales estatales y municipales y para ello afortunadamente contamos con dos instrumentos muy pobres muy recientes que es el Fideicomiso del ERMA creado aquí en el estado el FIDERMA que ya cuenta incluso con un recurso importante para poder iniciar actividades y FICUENCA que es el Fideicomiso impulsado por el gobierno federal para toda la cuenca en donde compartimos pues estos beneficios o los compartiremos en su momento con los estados vecinos que forman la cuenca hasta llegar a Chapala y después su salida al mar en el Pacífico bueno el INTA como ustedes saben es el brazo tecnológico de la CONAGUA el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua pues coincide en el planteamiento ellos también plantean subidirlo en sus cuencas ellos les dañan hombres la subcuenca alzate la subcuenca Ramírez o sea son dos presas la Tepetilán es otra presa que está en San Felipe el Progreso y Tepustepec que ya está prácticamente compartiéndose con los estados vecinos de Querétaro y Guanajuato ¿verdad? bueno este es más o menos el espacio que estoy relatando en la parte alta donde nace el río pues es la de Almoloya del río después se iría a Tultepec Tlachaloya y Atlacomundo es más o menos la forma de organizar el espacio y de cómo se puede abordar y bueno con los estos entendidos de las subcuencas tributarias ¿no? ¿y cuáles eran las premisas para este proyecto? bueno pues este ya decía que el deterioro ambiental y las acciones que se desprendan para su manejo o para su recuperación sea con la visión de cuenca hidrológica que se aplique la normatividad ambiental cabalmente tenemos un normativo pues bastante amplio es suficiente yo diría y una cosa muy importante es establecer la línea base de la degradación con Karina hemos venido platicando con el doctor Ceballos la idea de establecer una línea base de una vez por todas para saber a partir de qué nos vamos a comparar o sea cómo estábamos en 2017 en materia de erosión y cómo vamos a estar en 2023 o cómo vamos a estar dentro de 15 20 30 años o sea si no tenemos esta línea base que si se tiene para algunos de los indicadores pero no vamos de manera integral entonces serían una de las ideas y bueno preponderar la gobernanza y el poder de la sociedad necesitamos que la sociedad y hace un rato aquí en los comentarios que hacían ustedes pues justamente en base a ello a que la sociedad haga suyos los proyectos o sea el gobierno no va a resolver el problema de la cuenca de lerma porque al final del cuenca todo lo que ha ocurrido de deterioro lo ha ocasionado la sociedad mal dirigida por el gobierno pero bueno la sociedad si no se apodera si no se hace suyo el proyecto poco puede hacer el gobierno o bueno se caía en el momento que el gobierno ya no esté atendiendo y bueno también ustedes comentaban del asunto de educación ambiental bueno yo creo que al final del día todo esto tiene que pasar por un proceso permanente y muy agresivo de educación y cultura ambiental nosotros necesitamos modificar los hábitos las costumbres la forma de relacionarnos con la naturaleza para que esto pueda ocurrir si no pues va a ser muy costoso o va a llevar mucho tiempo y bueno definir políticas públicas claras y cumplibles o sea programas muy sencillos y que se puedan cumplir y bueno asegurarlos jurídicamente y económicamente para que esto pueda prosperar y bueno lo final es darle fortaleza al plan pues elevando la categoría de un programa estatal este debe ser un programa que el gobernador del estado encabece el gobernador del estado debe estar muy pendiente debe ser atento de su cumplimiento porque este ha sido un compromiso a veces expreso a veces no muy claro de los diversos gobernadores en los últimos años pero bueno se ha hecho poco y aquí necesitamos que sí puntualmente el ejecutivo encabece este esfuerzo ¿verdad? bueno siempre es muy fácil decir que hay problemas y que hay proyectos y que bueno que se pueden resolver las cosas de tal o cual forma cada quien tiene una idea y bueno comentarles que para el caso del ERMA lo que sobra son proyectos tenemos una cantidad de impresionantes proyectos en la sala de modelos psicológicos que está ahí en CEDAGRO si ustedes quieren ir un rato o mañana bueno el Luis que ya está abierto se van a encontrar con la sorpresa que hay todo lo que ustedes quieran para el asunto del rescate del ERMA pero lo que no hay es dinero o aparentemente no hay dinero y bueno pues yo aquí hago una lista de posibles donadores aportadores o este áreas del gobierno que tienen recursos y que los pueden aplicar en la zona pero por ejemplo de donativos pues por ejemplo tenemos fundaciones importantes como la Gonzalo Riva Ronte que se ha acercado y que tiene incluso en su página si ustedes la revisan ahí establecen sus programas prioritarios el rescate del ERMA y bueno no tenemos solo espacio aquí en el ERMA Pedro y Elena de Banamex que tienen también muchos recursos y que también ellos pudiesen entrar la convención es NIM la World y el iPhone HCRC en fin todas estas que están aquí listadas sabemos conocemos que tienen recursos y que si se les plantea un proyecto cumplible claro tienen forma de bajarlo y algo muy importante muchas han planteado que si cooperan que si participan siempre y cuando haya transparencia en el manejo de los recursos y que los recursos no los maneja el gobierno desafortunadamente esa es la percepción que se tiene o la idea de que después el manejo de los recursos no es lo transparente que debiera o no tiene el destino que se quisiera entonces ahora con la existencia de los dos fideicomisos el filerma y el otro federal pues yo con el FICUENCA pues yo creo que se le pueda una certidumbre a quienes domen de que sus recursos van a ser bien aplicados porque incluso pueden ser parte de los consejos directivos o pueden estar atentos a los programas para que se desarrollen como debe ser pero por ejemplo la GIZ alemana que se estuvo haciendo un estudio muy completo sobre el acuífero del ERMA y después por falta de atención por falta de apoyo del gobierno se fueron bueno pues hay que traerlos otra vez y hay cada japonesa también sabemos que tiene interés la agencia de cooperación española y yo creo que si exploramos otras más seguramente podemos encontrar respuestas favorables ¿no? ya les decía bueno de los presupuestos de gasto corriente o de gasto de inversión de las diversas dependencias federales, estatales y municipales hay dinero nada más hay que ordenarlos hay que alinearlos a todos en un solo objetivo para que los resultados pues sean más visibles y sean más cuantiosos ¿no? y bueno este algo también importante es explorar el asunto de los impuestos ecológicos yo en particular creo que por ejemplo algo que he planteado desde las autopistas verdes y rápido lo voy a explicar miren cuando se construye una autopista actualmente se pasa por muchísimos problemas por parte del gobierno particularmente para la liberación de los derechos de vía ya nadie quiere ceder un derecho de vía si no se le paga de manera generosa de manera importante y bueno ustedes ven el caso por ejemplo del tren en México-Toluca ha tenido muchos retrasos o varios retrasos por este asunto de los pagos de los derechos de vía y yo digo bueno cuando se construye una carretera una autopista por ejemplo hay varios actores hay cinco actores el primer actor es la naturaleza a la que le vamos a fastidiar porque vamos a pasar por ahí con un punto en la carretera la vamos a dividir la vamos a fracturar la naturaleza sufre una afectación es un primer actor el segundo actor es el dueño de la tierra ya son ejeratarios un comunero un pequeño propietario al que le afectamos su tierra a veces la dividimos le dejamos un pedazo a un lado otro paso a otro lado después no puede ni pasar a otro lado y bueno a veces le pagamos bien a veces no lo pagamos bien un tercero pues es el gobierno quien promueve la obra un cuarto es el concesionario al que se da la concesión el título que es por 30 años y a veces prorrogable por 30 más y un quinto somos los usuarios todos los que pasamos por ahí y bueno de esos cinco actores hay tres que siempre ganan nosotros como usuarios siempre ganamos porque usamos una vía rápida segura moderna etcétera etcétera aunque paguemos pero ganamos el gobierno gana porque cumple con su cometido porque vuelve más competitivo el estado más eficiente más moderno etcétera etcétera verdad gana el concesionario por supuesto que gana no es una dama de caridad está haciendo un negocio y está ganando pero entonces el dueño de la tierra pues nada más una sola vez ganó y eso si le pagaron bien y en la naturaleza pues casi siempre pierde entonces mi idea es que un porcentaje del peaje que se paga vaya a un fondo ambiental y que ese fondo ambiental sirva para estar manteniendo los bosques que están actualmente al lado de las carreteras o recuperándolos o volvamos a formar haciendo 100 proyectos ambientales si ustedes quieren y que se les quede una especie de renta permanente a los dueños de los predios laterales esto hace atractivo en mi opinión pues es una autopista y lo ensayamos en la que se está construyendo aquí en la tonica yo lo más bien lerma a tal parte y bueno pues ha habido una buena respuesta pues esperamos que cuando se termine y que pueda parar así pero bueno se puede conseguir dinero yo creo que si se puede conseguir dinero es un poquito de imaginación y sobre todo tener que se va a aplicar y bueno pues ese sería básicamente la idea de por donde caminar para conseguir los recursos la otra premisa también es fortalecer el consejo de cuenca pues ya hay un organismo ya hay un instrumento que la ley prevé pues fortalezcámoslo no tenemos que inventar nada después una cosa muy importante es incorporar a los actores aquí tienen mucho que hacer todos los productores los forestales los agricultores los dueños de las piscifactorías los acuntamientos en fin y bueno a todos hay que meterlos tenemos una buena masa crítica de instituciones de investigación está por ejemplo el CIRA aquí en el Valle de Toluca y bueno pues cuantas universidades tenemos aquí está la UAM en Lerma está la UAM está el Tecnico Monterrey usémoslos digo usémoslos en el buen sentido de la palabra para que Copernic participe y luego hay agentes internacionales que también se pueden hacer participar está el BID el Banco Mundial hay ONGs muy importantes el PENUMA por ejemplo de Naciones Unidas poco lo tocamos como si no existieran luego algo muy importante que también yo planteo es construir un observatorio ciudadano necesitamos que la gente esté permanentemente esté atenta a lo que está haciéndose que sea el cuchillito de palo que esté viendo que las cosas caminen bien y obviamente constituir un grupo de trabajo de alto nivel especializado que esté apoyando las decisiones que tome el grupo directivo ese sería básicamente ese premio y bueno de los proyectos importantes que yo aquí hago una lista no creo que sean todos pero bueno los que yo considero más importantes uno es restaurar al 100% el área buscosa aquí no podemos ir por el 30% el 20% no tiene que ser el 100% no puede ser de otra manera y luego así ¿por qué? miren nosotros estamos en la parte más alta de las cuencas del Erma la cuenca del Balsas la cuenca del Valle de México que es pues la del PANUNCO y nosotros no podemos recibir agua de otros estados no nos podemos dar el lujo de Michoacán o de Morelos o de Hidalgo de que de nuestras presas por ejemplo la Vicente Guerrero si usted sabe que está en límites del estado con Guerrero que es una presa muy grande pues prácticamente más debemos pasar el agua y que se almacene y quienes la disfrutan son los de Guerrero tenemos una presa por ejemplo allá en la zona de Villa del Carbón la Tashimay pues muy bonita la presa de todo y el pueblo de Tashimay es un pueblo miserable comparado con Tepeji del río que está abajo que es el que disfruta del agua de nuestra presa de la que nosotros almacenamos el agua y luego las presas por ejemplo Villa Victoria Valle de Bravo pues el agua se va para la Ciudad de México y la más gran nota que tenemos Huapango pues esa riega Guanajuato o riega Querétaro entonces no nos podemos dar ese lujo entonces necesitamos que toda el agua que caiga aquí la captemos la guardemos la usemos y después se la regalamos si queremos a los demás pero si necesitamos pensar primero nosotros y el bosque es fundamental para que eso ocurra después algo muy importante los programas de manejo de aceres protegidas y hay instrumentos de cómo se debe manejar el Sierra de Modelos el Otomí Mexica que es toda la Sierra de las Cruces el Nevado Toluca bueno pues hagámoslo nada más de adeberas que funcionen de adeberas bueno algo muy importante los programas de manejo para las áreas forestales afortunadamente ya hay una cultura incipiente en algunos casos en algunos casos ya muy desarrollada de este manejo sustentable pero en la parte agropecuaria si estamos en la lona las prácticas agrícolas son erosivas y son contaminantes vean ustedes por ejemplo el caso de la papa en el Nevado Toluca es un cultivo muy agresivo porque destruye los suelos toda vez que se siembra a favor de la pendiente entonces cada que yo veo se arrastra mucho suelo el agua y obviamente también arrastra muchos tóxicos cada cultivo de papa ocupa 17 aplicaciones de agroquímicos y bueno pues eso viene a dar acá abajo a la cuidadora algo muy importante la protección de los manantiales tenemos miles de manantiales afortunadamente todavía ya la Secretaría de Medio Ambiente lleva un avance de más de 14 mil manantiales estudiados y un buen porcentaje están aquí en la cuenca nada más el Nevado Toluca tiene más de 2 mil manantiales y hay que protegerlos porque bueno eso es una pena nos cuesta esa nos la da Dios nos la da la naturaleza es gratis y de muy buena calidad y bueno pues esto va muy ligado al impulso de programas de recarga y de almacenamiento del acuífero tenemos por ejemplo en Calimaya 750 hectáreas de minas y una buena parte ya abandonadas esas minas ya cumplieron su ciclo de extracción de aprovechamiento y ahora que vamos a hacer dejar que se conviertan en basureros o sitios donde vamos a tirar todo lo que se nos ocurra o los podemos convertir por ejemplo en áreas de recarga en lugar de que esa agua venga a darnos problema acá abajo en Metepec por ejemplo el Arroyo de Agua Bendita pues metámoslo a las minas ahí tenemos las minas del refugio acá en Tlacutepec y esa agua pues se va directa al acuífero esa agua que viene limpia todavía del volcán no tiene por qué llegar aquí al Pasatoyuca o llegar aquí a Colón ¿verdad? y bueno tenemos también la necesidad urgente de restaurar 42 plantas de tratamiento la CAEM recientemente hizo un trabajo muy completo de diagnóstico hay las posibilidades del financiamiento y bueno pues hagámoslo y luego muy importante tenemos dos plantas muy eficientes que vienen de la época cuando don Ignacio Pichardo fue gobernador que son la Toluca Oriente y la Toluca Norte son plantas muy bonitas digo da gusto verlas porque están muy bien construidas y muy bien operando el agua es de muy buena calidad y esa agua pues al día de hoy se deposita en el río Lerma y pues se va por el río y a todo dar pero no la aprovechamos entonces esa agua se puede utilizar en un pequeño distrito de riego en San Pablo Topan en la zona de Temuaya en la zona de Lerma y bueno se puede convertir en un área muy productiva como por ejemplo ustedes no se conozcan San Lorenzo Tlacotepec en la Tlacomunco igual se está utilizando aguas del río Lerma y se ha vuelto muy rentable aquello y bueno algo muy importante dotar del drenaque sanitario para poder complementar la red que lleve el agua a las plantas tratadoras por ejemplo Capulhuac tiene una planta tratadora que puede tratar hasta 100 litros por segundo y está trabajando con 20 litros porque el problema es que no tiene colectores Jalatlaco no le puede enviar el agua no le puede enviar la propia comunidad de Capulhuac porque no a los colectores bueno pues hagamos pues de qué sirve que tengamos la planta luego hay algo muy importante es el rescate de dos presas la Ignacio Ramírez y la Antón de Sarte la Ignacio Ramírez particularmente porque está ya técnicamente demostrado y parte autorizado de que puede ser proveedora de agua para la ciudad de Toluca la presa Ignacio Ramírez está apenas a 20 kilómetros de la ciudad de Toluca está a menos de 100 metros abajo sobre el nivel del mar la calidad del agua es bastante aceptable se puede potabilizar y se puede traer para acá y la Antón de Sarte bueno pues es un pasivo ambiental en mi opinión es el pasivo ambiental más grande que tiene el Estado de México es la cloaca es el resumidero de todas las aguas residuales de 22 municipios y algo tenemos que hacer nosotros aquí estamos muy lejos de los olores y del fastidio de los mosquitos pero quienes viven alrededor de la presa pues sí sufren bastante por este problema y se puede convertir en un proyecto bastante generoso bastante importante ambientalmente y ya hay proyectos ya el INTA y la Universidad Autónoma Metropolitana tienen proyectos para convertir en un gran humedal humedal productivo como ya se hizo por ejemplo Páscuaro esta presa y bueno todos los afluentes de los 20 ríos que bajan al ERMA pues hay que sanearlos y bueno hay que actualizar los ordenes ecológicos de los municipios y los planes de desarrollo que ya comentaba cumplir obviamente cabalmente con lo que marca la norma y algo muy importante es el PROAIRE ya comentaba Karina hace un rato pues que hemos elaborado muchos instrumentos para mejorar la calidad del aire y ese documento de PROAIRE si ustedes lo revisan pues prácticamente nos señala que hagamos todo lo que les estoy platicando anteriormente que reforestemos que cubramos las áreas desprovistas de vegetación porque ella decía que el gran porcentaje de la contaminación son las PN10 y las 2.5 pues que no es otra cosa que el polvo que se levanta de todos los terrenos que están erosionados o que están descubiertos de vegetación pues si hacemos cortina rompeviento y reforestamos pues esto se puede mitigar y se puede avanzar poco se ha hecho pues hay que hacerlo necesario y bueno algo también muy importante la reingeniería de toda la industria contaminante y comercio bueno ya decía Jorge de la gestión interior de los residuos sólidos también hay un pasivo muy importante aquí en la zona por ejemplo Atlacomulco no ha podido echar a andar su biodigestor aquí en la zona de Tuluka más o menos la manejamos bien pero bueno todavía hay mucho por avanzar y finalmente bueno pues insistiría en fomentar la protección de la ciudadanía a través de la organización ahora algo muy importante lo que a mi juicio no se debe hacer uno no desecar las ciénagas comentábamos que la apuesta histórica aquí para la cuenca de Lerma fue sequemos las ciénagas comentaba que el gobernador Rivapalacio cuando llega creo que la segunda ocasión a ser gobernador del Estado de México dice palabras más palabras menos que venía aquí con la experiencia de ser el responsable de la desecación de los largos del Valle de México a gobernar el Estado y que pues iba a desecar las ciénagas de Lerma y eso continuó hasta muchos años hasta que recientemente y afortunadamente y hoy está aquí pues para beneficio de todos nosotros don Ignacio él planteó ya un nuevo paradigma con la creación de la coordinación de conservación ecológica de la cuenca de Lerma y bueno yo creo que a partir de ellos han tenido otras actitudes otra forma de encarar el asunto de la ciénaga la otra bueno pues viene pegado con lo anterior hay quien ha planteado hacer un drenaje profundo aquí del río vamos a secarlo pues si bueno dejamos seco aquello y cuando llueve ya no nos inundamos nada más que vamos a dar paso a un asentamiento que yo creo que puede ser fácil hasta de 10 mil hectáreas Valle de Chalco están 1500 hectáreas hay un millón de gente bueno pues aquí en 10 mil hectáreas díganme cuantos quieren meter si secamos esto una cosa también muy importante que va ligado con lo anterior es ya no seguir alentando el reparto agrario no es admisible y aceptable que todavía estemos dando entrada a solicitudes de ampliaciones de giros o de dotaciones en las zonas de la área federal de las ciénagas obviamente pues igual no los asentamientos humanos en esas zonas sobre todo son las zonas de riesgo bueno igual las descargas crudas de las aguas no hay que permitir que sigan llegando a los cuerpos de agua hay que tratarlas no más industria química contaminante y de alto consumo de agua no a la ganadería extensiva ni a la quema de pastos no a la agricultura erosiva y sobre todo no a la agroperación del órgano coordinado de la cuenca el que se cree o el que existe de este asunto del río Lerma bueno pues creo que ya me estoy adelantando pues es Juan Miguel nos deja muy interesados en muchos temas y como siempre pues ya solamente con lo que nos lanza al mencionar el plan integral pues ya nada más con eso tendríamos pero hay otras cuestiones otra vez de corte municipal para los reglamentos mencionaría yo nada más algunas que puede ser el aprovechamiento del agua de lluvia si en los reglamentos de construcciones se señala ya la obligación del aprovechamiento del agua de lluvia que hay perfectamente la tecnología para hacerlo ganaríamos muchísimo en conservación en conservación del agua y eso nos queda ahí y en tema de educación ambiental el instituto tiene elaborado un proyecto de escuela de ciudadanía en donde cabe muy bien esta parte de educación ambiental no vamos a lograr que la población cambie si no la enseñamos si no la educamos entonces yo creo que el tema de educación ambiental va muy bien por esa parte y nos deja buenas ideas en términos de financiamiento pues si si se pueden juntar los recursos miren solamente por mencionar un valor el IGC nos dio hace unos días el valor catastral de los predios que tienen registrados en el Estado de México los tiene a nivel de municipios y le pedimos que nos cierra la suma se van ustedes a sorprender de la cifra de lo que valen los predios catastrados 3 billones 300 mil millones de pesos lo que está catastrado y todavía nos faltan alrededor de un millón de lotes que están irregulares así es de que si hay ese valor en la tierra catastrada pues no se ve por qué no se pueden financiar y mejorar todo esto que hoy estamos escuchando así es de que tenemos eso y bueno por eso también en los concursos que organiza el Instituto nos orientamos a estos temas en el concurso de el año pasado el premio a la gestión municipal en primer lugar lo ganó el proyecto de Villa del Carbón en un plan de manejo integral de los residuos sólidos y el premio que sacó fue precisamente visitar en Costa Rica dentro de lo que es la política nacional de ese país para la gestión integral de residuos 2010-2021 entonces el grupo del ayuntamiento de Villa del Carbón que ganó este premio ahora se va a ir a ver esta experiencia en Costa Rica así es que creo que despacio pero vamos por esa ruta que me parece adecuada y si ustedes me permiten brindemos un aplauso al doctor Ignacio Pichardo Pagasa ex gobernador del Estado de México y fundador prácticamente de este instituto yo le digo que es como el papá del IAPEM así que démosle un aplauso y escuchemos un mensaje pues gracias por el recibimiento muchas gracias por las palabras de don Mauricio y don Enrique y sigan algunos comentarios que espero sean breves realmente aunque se queden cortos en explicación el primero es que estoy sorprendido por la calidad de las intervenciones que me ha tocado oír aunque sea parcialmente estaba yo terminando de corregir un documento pero sí oí parte del planteamiento de residuos sólidos y de una alta calidad Mauricio a mí me sorprende el nivel de competencia técnica que ya se encuentra en los funcionarios públicos del gobierno del estado hemos avanzado muchísimo desde hace 50 años en que fui secretario general de gobierno a la fecha y eso me da un gran gusto una dos a riesgo que digan o que piensen bueno este viejito ya está chocheando les voy a decir lo siguiente hay una canción popular ahora ya olvidada de tipo ranchero que creo que la cantaba este pedro 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 infante pedro infante cuyos líneas iniciales decían cuando tuve yo te tuve te mantuve y te di hoy no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy qué locura no es que no todo pero una de las razones del deterioro de la cuenca del alto lermo está en el concepto que se denomina transferencia de agua entre cuencas ya nos decía Enrique el antecedente del gobernador Vicente Río Apalacia pero el más reciente y el más peligroso es el de un ingeniero técnico de primer nivel en ingeniería hidráulica es decir en los tubos en los fierros y en las perforaciones pero probablemente con cero conocimiento del impacto ambiental fue un ingeniero al que el gobierno del distrito federal le encargó hacer un proyecto de captación de las aguas del manantial o del principal manantial de Almoloya del río para llevarlas a la ciudad de México que siempre ha sido una ciudad sirrienta y sigue sirrienta bueno cuando había agua pues no era tanto el problema no nos hacía falta pero cuando empezó a escasear cuando los pozos se fueron bajando de nivel y los campesinos de esa región perdieron sus manantiales y la forma de sembrar por lo menos con punta de riego entonces ya nos empezó a preocupar y ahora si suman el monto del agua de la cuenca del Balsas que anda en 16 18 metros cúbicos por segundo y lo que da el río Lerma que de 12 12 metros cúbicos por segundo se ha bajado a 5 o 6 metros cúbicos por segundo contando los pozos 5 o 6 metros cúbicos más 16 andamos alrededor transfiriendo al Valle de México del orden de 20 metros cúbicos por segundo ¿qué significan 20 metros cúbicos por segundo? por segundo imagínense un Volkswagen de los antiguos Carcachitas lleno de agua 16 metros cúbicos por segundo en este caso 20 16 de Balsas y 5 de Lerma cada segundo 20 Volkswagen desfilando durante los 60 segundos y un minuto durante 60 minutos de una hora durante 24 horas 7 días a la semana 365 días desde 1970 y tantos a la fecha desfilando uno tras otro tras otro tras otro miles de Volkswagen llenos de agua son los que estamos transfiriendo cada momento al Valle de México claro está que en el Valle de México ya la población del Estado es mayor que la del Distrito Federal eso no lo ignoramos pero sí no puede ser es que ahora que no tenemos que escaseamos que ya deterioramos la puente como bien nos han señalado aquí Enrique sigamos con la política de la transferencia es un tema complejo difícil políticamente muy delicado pero ahí está el problema no podemos pensar solamente en paliativos ahora te pongo un curita porque traes un tumor que a lo mejor es canceroso es decir el riesgo de que se nos acabe el agua en el Estado es enorme esa es otra reflexión y termino con la última esta ponencia que nos presentó Enrique igual que las otras pero ahora que la vi con más claridad es una ponencia que pone de relieve los grandes problemas técnicos de carácter ambiental que están contribuyendo al deterioro de la cuenca y aquí viene una cosa que tengo que decir a pesar de que en cierto modo es perdón por este expresión vulgar en parte estoy escupiendo al cielo la cuenca del Alto Lerman la comisión de la cuenca la fundamos el doctor Jiménez Cantú y su servidor y de eso hace 25 años y esta cuenca ya nos puso de relieve Enrique es una de las cuencas después de la de Valle de México más estudiada que hay en el país bueno ahora vamos a ver los resultados hemos detenido el deterioro yo creo que parcialmente pero muy poco lo hemos revertido en otras palabras no solo detenido sino mejorado yo creo que sí pero también en muy escasa medida en otras palabras los resultados no son satisfactorios eso hay que decir en cambio si tenemos la actual comisión de cuenca del Alto Lerman es un organismo de planeación envidiable de cuenca y en un organismo de cuenca